En un mítin con aires de festival, con la presencia de unas 10.000 personas, tres voces influyentes como la del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el denominado jefe del rock Bruce Springsteen y el músico John Legend unieron sus voces en Filadelfia para apoyar a Kamala Harris. Lo hicieron también buscando advertir sobre los riesgos que el candidato republicano Donald Trump representa para la clase trabajadora del país. El recinto del Diacuro Center de la Universidad Temple retumbó cuando apareció Obama. Este afirmó que Trump quiere dividir al país y se refirió a los comentarios racistas y xenófobos que se escucharon durante un evento de campaña de Trump en Nueva York, donde un comediante se refirió a Puerto Rico como una isla de basura flotando en el océano. Un comentario que causó bastante indignación en Pensilvania, donde vive más de medio millón de personas de origen puertorriqueño. Por su parte, Bruce Springsteen inicia su presentación con The Promised Land, una canción que habla sobre la búsqueda del sueño americano y la lucha por una vida mejor. No fue mucho lo que habló de las elecciones, pero advirtió que Trump aspira a ser un tirano en Estados Unidos. Entre tanto, John Legend pronunció un discurso donde invitó al país a votar para defender las libertades por las que lucharon generaciones anteriores. También elegir a un líder mejor que apueste por la alegría en lugar de la división.